Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Música Quiero sentir tu cuerpo Contigo al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco Muy despacito Te estoy sintiendo Más que bonito Vente orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poquito Inténtalo, si tú lo quieres No, inténtalo Vente al norte azul Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si tú lo quieres No, inténtalo Vente al norte azul Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustas Me gustas, me asustas sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me enciendente, me prende, me prende Me prende, me prende